Vea cuando pateas al lado. O miro la pierna o miro las manos. Tantemos que te la guardes arriba. Cuando pateas. Que bueno. No te encime tanto, no te conviene. Ese, elijo. Elijo, elijo. Perdón. Ahí va. Un minuto. A otras. Bien. 30 segundos. Salgo de mi de ahí. Últimos 15. Bien. Vamos. Últimos 10 segundos. Elijo, elijo. ¿Qué fue eso? 5, 4. Vamos. Tiempo.